Música Hey que pasa señores vamos en otro video para mi canal Y bueno amigos en este video vamos a hablar sobre la nueva actualización Y voy a dar mi opinión sobre la nueva actualización Y a ver deciros que a mi la nueva actualización pues no me... Cuantas veces he dicho en 5 segundos nueva actualización Bueno eh... No me gusta mucho la nueva actualización No se porque la veo un poco sosa Así resumiendo el video va a ser un huevo de gloria, un héroe Y ya está resumiendolo mucho Solo eso Así que a ver me han decepcionado otra vez los de call Porque en la pantalla de inicio cuando sale una interfaz de cargando Eh... hace 2 o 3 actualizaciones Ponían un diseño diferente Pues ahora últimamente no le están poniendo no se porque A ver deciros también que en el video anterior llegamos a 40 y pico likes Así que van a ser 4 saludos Y si queréis saludos dejadme un like y dejadme un comentario Y yo eh... Os podré saludar Y deciros que eran cada 10 saludos O sea cada 10 likes un saludo Así que a ver lo primero de la actualización Hay un nuevo herbe Eh... mucho me habéis dicho que vocaliza Así que voy a intentar vocalizar Pero deciros que es que yo soy de Murcia Y en mi acento no puedo controlarlo Así que a ver Ver más Épico Este es el nuevo herbe La verdad es que se ve bastante bueno Eh... Tiene ataques 665 y DPS 9.595 Que se puede asemejar Eh... Entre comillas a un tiranus A quien más A un chamán tóxico O incluso con más ataque Tienes más ataque que chamán tóxico Y una ambrosia ¿Cómo va la ambrosia? Eh... Ambrosia ¿Dónde está ambrosia? Ambrosia ¿Dónde está ambrosia? 635 y 8... 8.400 de DPS Vale pues Errath Eh... No sé cómo se pronunciará Me suena a Errath A un héroe mitológico Pero no sé si... Si será Bueno Este héroe Es muy bueno por lo que se ve Ahora veremos sus detalles Y a ver Eh... Tiene otra animación Como panzón Que tenía lo de... Es que no me acuerdo Como se hizo ahora mismo Pero lo sabía Y es la animación Esta como el círculo Vampires también la tenía Como que uno de estrellas Subiendo para arriba Pero... Pero el que se te ocurrió Por ejemplo El de Errath Que tiene como los rayitos Estos por la mano Por el brazo Y está bastante chulo Tiene mercenarios magos Así que... Chapo A ver Vamos al combate de héroe Ataque a distancia Es un ataque a distancia Se puede asemejar a Ambrosia Porque también tiene magos A ver Unidad terrestre Héroe tipo líder Posee el héroe enemigo Más alejado Eh... Más alejado Con espíritus malignos Vale Esto es que posee Al héroe enemigo Más alejado Luego... Infligiendo un 18% De ataque Del daño al objetivo Cada segundo Y reduciendo su velocidad En un 5% Y la recuperación de pes En un 5% A ver Esto para los de call Me está jodiendo Bastante los héroes Que están saliendo Porque casi todos Están jodiendo A la regeneración Por así decirlo Entonces Abismal Que es un héroe Bastante bueno Pues al final Al final lo van a dejar En la mierda Aunque no quiera decir mierda Pero bueno Lo van a dejar ahí Así que... No sé No me gusta Luego... También aumenta el tiempo De reutilización De la habilidad activa Del objetivo Y el costo de furia En un 10% Y un 50% Respectivamente Y reduce el daño De la habilidad activa En un 5% Poser Se llama Poser No sé Poser me suena... O sea Ya se ve lo que es ¿No? En plan todo es un Poser Bueno Puede ser duro Otro segundo No se puede disipar Pero puede ser transferido O sea No se puede disipar Pero sí puede ser transferido Así que Está bastante bien Asacio Me hizo aquí un lío Con todas estas cosas Que me explotó la mente Y a ver Voy a saludar ya Y van ¿Cuántos likes eran? 44 likes Así que 4 saludos A ver Un comentario Que me gustó bastante Es el de Carpio Sanfer Que me dijo que hablara De los talentos de héroe Luego para Oscar Rueda Que no se ve que era de Murcia Y otro para Food Joder Food Jaguar Y Y Así que Un saludo para vosotros No Falta uno Y para José Jafar Delgado Aguilar Ya está Saludos Si queréis saludos Ya sabéis Dejad like Y ponedme un comentario positivo A ver No va a ser negativo Obviamente Luego Nuevo huevo de gloria A ver Esto lo veo un poco de tontería No sé por qué Pero No sé Yo tenía pensado Que el huevo de gloria Pues Yo que sé Fue en plan Es que también Deciros que se han currado mucho El diseño La han cambiado el color Y ya está O sea Tú con el paint Coge un color Y pone en plan Varita mágica Creo que Y le das a un área Y te selecciona un área En plan Que está asemejada Por línea Y lo detecta como toda una zona ¿No? Pues yo creo que aquí han hecho lo mismo O sea Han cogido el paint Le han dado A seleccionar área Por línea Y te va pintando En parte ¿Sabes? Y es que Mirad los dos huevos O sea Uno tiene líneas lilas Otro roja Y otro naranja Y otro amarillo Y ya está No hay más diferencia Es más Es que La llama Ni la han cambiado La llama Ni la han cambiado Pero bueno Es lo que hay Que se llama Mega huevo de gloria O sea Está el huevo de gloria Y luego Mega huevo de gloria Que se lo que hace Que por ejemplo El huevo de gloria Cuando llegas a 6 de gloria Ya no puedes seguir usando El huevo de gloria O sea Ya no te deja Pues con el mega huevo de gloria Mega huevo de gloria Pues si puedes ¿Por qué? Porque esto es muy útil Entonces el huevo de gloria Pues si es muy útil A ver Es que Estoy así porque Sinceramente No me ha gustado mucho La actualización Yo que sé Pues un nuevo héroe Que para los que no metemos dinero Pues nos va a joder Como siempre Y que más Pues poco más Porque el mega huevo de gloria Contratar y para que te salgan Tres bombardear Y ya está Pues yo que sé Lo veo un poco de tontería Pero bueno Es que mira Si alguno de colme está viendo O sea Algún encargado o algo Tanto que estoy poniendo Cosas nuevas O me hago de gloria O me hago de gloria Y todo eso ¿Por qué no cambiáis ya el por 10? Es que os juro Que he hecho 20.000 por 10 Y no me ha salido nada O sea Por favor Cambiándolo ya Porque a este paso Es que no seguimos bien O sea Ponéis 10 de nuevo Y siguen saliendo Los días antiguos Pues así no avanzamos O sea No tiene sentido Luego Nuevas habilidades De encantamiento Nivel 40 Añadir para Tirarnos Abalancha El cornoque Y marteador A ver Vamos a ver aquí Las de tirarnos Que lo tengo Que tengo que subir La divina Así que ya sabéis Dadle like Y yo subiré la divina Que lo que hace es Cegadora Que nos dice Aumenta el daño De la habilidad activa En un X% A ver Eso quiere decir Que se lo han currado muchísimo Chavo Luego Tirarnos Ya lo hemos dicho Abalancha Abalancha también lo tengo A ver que hay por aquí Pisotear Aumenta el daño de habilidad De vida en un 0% Yo creo que era este El nuevo Yo creo que era este El nuevo O sea Sinceramente Madre mía Que Madre mía Yo que sé Se han tirado el día Pensando que poner Al cornoque Al cornoque Tengo que tener uno Si o si Aquí está el cornoque El hechicero Y quiero que es este El último de todo Que se llama Antimeteorización Aumenta la duración De los buffs O buffs Es que es mejor decir Buffs De ataque y reducción De la habilidad Divina en un 0% Esta por ejemplo Si está currada No Aumenta su habilidad En un 2% No Yo que sé Yo creo que era esta Así que Yo creo que era esta Luego lo mejor es que Será quien Me habré equivocado Y no será esa Pero bueno Marciador Como no Marciador Nuestro gran héroe Que yo ya lo tengo al máximo Y lo tengo aborcido en parte Llevo más de un año Usando a marciador Pero bueno A ver ya no lo uso Usa avalancha Pero bueno Pero eh Que luego luego A lo mejor voy a tener que cambiar Hasta por marciador Porque es que avalancha No me salen más Y no lo tengo con nada De gloria tío Y aquí es Creo que es esta Desagüe Aumenta la recuperación de PS De la habilidad divina En un 0% Y la duración En un 0% Aquí se ve mejor Poner Aumenta el PS De la habilidad divina Y la duración En un 0% O sea no separarlo Porque aquí lo han separado Yo lo pondría junto Pero bueno Siguiente nivel PS recovery Más 5% Y la duración 2% Bueno Luego Paquete de regreso Que buena gente Los de cole Paquete de regreso A clase A ver que han hecho por aquí Creo que este ya lo pusieron El año pasado O sea Como ahora mismo Me meto yo Un vídeo antiguo Y ve el mismo diseño Es que me quedo flipando Tío Es que os juro Que este diseño Me suena muchísimo O sea Yo creo que era este Madre mía Tío Como no se lo había encurrado En serio flipo A ver que por aquí Fragmentos de tirano Cobre 5 millones de oro Por cuanto Por 12 Bueno está bien Un berserker Fragmento de rat Por 500 Y un rat Ah bueno Y aún más fragmentos Y otro rat A ver deciros que esto Del paquete Si se lo han currado Pero cuidado Va a comprar tu 100.000 joyas Eh creo que lo han bajado Lo han bajado 3.000 Vale en esta parte Se está bien Porque han bajado El número de joyas Que hay que comprar Pero bueno Te diré que yo no llegaba En el paquete de 3.000 joyas Pues ahora voy a llegar Al menos de dos modos Así que esto Para las que compran Gemas pues Les venía bastante Pero para mi La gran mayoría De los otros jugadores No Así que que más hay Nuevas declaraciones De medio otoño De medio otoño De la vida A ver yo no se si aquí Se han equivocado O se refieren A con medio otoño Se refieren en plan En plan Es que no se como decirlo Pero es que si no Medio otoño En plan medio otoño Que es la mitad de otoño No lo veo Es el De vación aquí A ver Eh No se No se cuales son Sinceramente Porque yo la verdad Es que las declaraciones Pasó olímpicamente un poco Pero bueno Es lo que hay Y es que no voy a gastar joyas Para nada Bueno me gasté 200 joyas En poner mi nombre Vale No se si me lo habré pasado ya Pero bueno Esto si estaba Esto fue de aniversario Creo que no estaba Ah si si fue Cuando pusieron el aniversario Eh Globo de aire caliente Pues sinceramente No se No se donde esta Pero bueno Mira las decoraciones De medio A ver si en las decoraciones Esta de la base Tema de la base Eh No no es aquí Pues se supone que hay en las decoraciones Pero bueno Luego El nivel máximo para edificios seleccionados Se ha incrementado Habilidad pasiva Ha sido desbloqueada Para estos edificios también Es decir que para Algunos edificios había nivel En plan A partir de este nivel No puede seguir evolucionando ¿No? Pues Eh Ahora si se puede evolucionar Y luego Eh Le han añadido Las habilidades Y vamos a ver ahora Un poco Eh Que dicen por los comentarios De facebook En el post de call A ver que dicen Eh Mira por aquí dicen Me la P Consume a huevo de gloria Hasta ahora no me llegó Ni huevo de las actuales Y hace pensar que vaya Otra Y Bueno es que dice Algunas palabras Que no puedo decir Es que no se si habréis visto Esto de youtube Pero creo que Me pueden quitar La monetización Y creo que He dicho antes algo Así que Lo siento Youtube no me quita el vídeo Por favor O sea no me quita la monetización A ver Eh Que me ha dado huevo Ni me ha salido el mejor huevo Que hay en las actualizaciones Recientes Ni gastando gemas Sale A toda hora A toda hora salió lo mismo ¿Ves lo que yo he dicho? Por favor los de call Si ya que queréis sacar Tanto a ver el nuevo Por favor Poned Que salgan ya Porque es que no salen Ni a tiro Yo que se A ver Vamos a hacer esto Y aquí me interesa Por ejemplo Quirón Cambiamos herve Y madre mía Por favor Mira que bien Bueno bueno Esta no me gusta A ver que hay por aquí Nada Esto es lo básico Y eso que Decidme en los comentarios Que os parece a vosotros La actualización Porque es que la verdad Es que a mi O sea Pues no me convence La verdad Así que a ver Deciros que Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Suscribiros No estoy suscribiendo Tenéis en la descripción Mi Facebook Y mi Twitter Por favor Seguidme Por si pongo cosas ahí Que os interesan Así que también Tenéis el Twitter El Facebook Y el Blog De Godos en Español Y ya está todo dicho Así que un saludo a todos Y adiós No hay más falta de esto Y adiós Y no hay más falta de esto Solo hay más falta de esto